Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy su gran amigo, quitando el pujeño. Hace mucho que no hago tutoriales. Bueno, esta vez vuelvo y vamos a hacer Cuando llora mi guitarra de la versión de Nacho Salazar, pero solamente el solo de guitarra que hace en el medio. Así que, ¡vamos con el video! Comenzamos en el casillero número 12. Y bueno amigos, este fue todo el tutorial del día de hoy. Más adelante vamos a hacer la versión completa. Así que, ¡nos vemos en el próximo video! ¡Chao! ¡Chao!